Música Sí, yo estaba desempleado, estoy muy contento por eso, por la oportunidad, no es, de un sorteo y gracias a Dios salí sorteado y bueno, poner la mano en el arado, como dice el otro, porque estar un tiempo sin trabajo y ahora agarrar esa oportunidad, es una oportunidad buena y yo la pretendo cumplir con aquello que la Intendencia me está ofreciendo. Ah, lógico, claro, para quien está hace tiempo desempleado y salió una cosa de esa, lógico que vas a quedar contento, aparte de quedar contento, es el cumplimiento y yo tenía ganas de trabajar y gracias a Dios agarré esa oportunidad. Mi familia está compuesta por mi esposa y dos niños, dos adolescentes a mi cargo, ya es una familia bastante larga y tener un trabajo hoy, en la actualidad en Rivera, un trabajo así, nos proporciona más atención a la familia o más recursos para la familia. No, lógico, lógico, sin duda, que el trabajo es el más importante. Ah, aparte nosotros como somos el proveedor de la familia, nosotros hombres somos el proveedor de la familia, entonces para nosotros es una cosa que es muy gratificante estar trabajando en esa época. Gracias a Dios estoy agradecido por la oportunidad. Me comentaron sobre ese trabajo y ahí yo agarré y a las 12 por ahí yo agarré y fui allá en el BPSG y traje la historia laboral. Ahí agarré y me anoté ahí y esperé unos días y me llamaron. Ahí yo estaba sin trabajo, hacía como un año y medio ya, ahí solo de changa y trabajaba unas dos veces en un mes más o menos de changa. Ahí está y para mí estoy feliz que salí sorteado en ese trabajo. Sí, sí, voy a contar con un sueldo fixo, sí. Y que iba a decir que estoy muy feliz. Mi esposa quedó muy feliz, sí, somos como tres nosotros, yo, mi esposa y mi hija. Y estaba sin nada de changa, sin nada, solo una, hacía a veces unas tres changas por mes, y es un trabajo bueno trabajar en la entendencia, ¿no? Y claro, yo estaba esperando un trabajo en una hora, pero como me hablaron de ese trabajo acá y yo vine, porque me hablaron que era un trabajo bueno trabajar en la entendencia. Música Música